Hola, soy Carlos Pozo, jefe de sección en Leroy Merlin, o lo que es lo mismo, soy coordinación. Mi labor es la suma de muchas funciones. Una de ellas es la de atraer clientes. ¿Qué cómo se consigue eso? Entre otras cosas, a través de acciones comerciales que hagan que nuestros clientes, cuando vienen a tienda, se encuentren con una gama de productos que les resulte atractivo. Para conseguirlo, debo asegurar la calidad y disponibilidad del stock, hacer seguimiento de los pedidos e inventarios y, cómo no, revisar el buen estado de los lineales y pasillos de mi sección junto con mi jefe de sector y mi equipo. Hola, me llamo Elena Martín y soy jefe de sección en Leroy Merlin, o lo que es lo mismo, soy liderazgo. Si hay algo de lo que me siento orgullosa por encima de todo, es de los colaboradores que trabajan en mi sección, vendedores y logísticos. Todos somos diferentes y yo tengo la apasionante misión, junto con mi manager, de crear un equipo sólido, animarlo y motivarlo para alcanzar nuestros objetivos y velar por lo más importante, la satisfacción de nuestros clientes. Para ello, saber escuchar y comprender a cada uno es tan importante como participar en su formación y desarrollo, tanto personal como profesional. En Leroy Merlin todos nos movemos en la misma dirección. Por eso, como jefe de sección, debo reunirme cada día con el equipo para marcar unos objetivos comunes y decidir, entre todos, planes de acción para alcanzarlos, además de analizar periódicamente la cuenta de explotación junto con el jefe de sector. La responsabilidad que conlleva mi cargo de jefe de sección hace que vea a Leroy Merlin como una parte de mí. Lo mejor de trabajar en Leroy Merlin es sentirse parte activa de la empresa, en la que todos los colaboradores somos accionistas y en la que ponen a tu alcance medios para desarrollarte personal y profesionalmente. Lo mejor de Leroy Merlin es sentirte parte de un equipo, ser parte de una fuerza de trabajo que crece y mejora día a día. Aprendemos de nuestros errores y celebramos nuestros logros. Leroy Merlin nos permite crecer personal y profesionalmente sin ponernos límites. Somos parte de una gran familia que crece por y para nuestros clientes. En Leroy Merlin hay varios valores que nos definen. Si tuviera que decir los más importantes del puesto de jefe de sección, elegiría cercanía y compromiso. Porque ellos son la cara visible de nuestra compañía, gestionan diferentes áreas. Junto con su manager forman un equipo orientado al cliente y a los resultados. Son profesionales que rompen moldes, van más allá de lo que se espera de ellos. Deben planificar y poner en marcha acciones para garantizar la disponibilidad de stock, manteniendo junto con el equipo los lineales siempre llenos, limpios y balizados. Deben marcar una serie de objetivos anuales para su sección, realizando junto con el jefe sector el seguimiento de los resultados. En Leroy Merlin somos personas a las que le gustan las personas y en este puesto los clientes son la prioridad. Siempre deben quedar satisfechos. Ya sea a través de su equipo o de ellos, los jefes de sección deben garantizar que el cliente reciba una solución global de calidad. Por eso, buscamos a una persona que anime y sea ejemplo de los valores de nuestra compañía, con una clara vocación al cliente. Apasionado por nuestro producto, capaz de implicar a todo el equipo para conseguir los mejores resultados. Una persona con iniciativa, responsabilidad y dinamismo. ¿Y tú lo eres?